algunas veces nosotros tenemos sed en los desiertos de la espera es normal tener sed en los desiertos de la espera y es lógico estamos en el desierto nos va a dar sed david en un momento tuvo sed en ese desierto de la espera él estaba en la espera de una promesa la historia cuenta que david estaba en su palacio la historia cuenta que él estaba caminando caminaba de un lado hacia otro dice que él quería agua del pozo de los filisteos era un deseo en su corazón a nosotros nos pueden ocurrir muchos deseos verdad pero david tenía ese deseo y dice la palabra que david caminaba de un lado hacia otro pensando cómo tendría el agua del pozo de los filisteos él tenía sed pero pero también porque david quería agua precisamente de ese pozo porque david no que no quería agua de su palacio no quería agua de los vecinos de algún lado david quería agua del pozo de los filisteos porque porque era una promesa las promesas dan sed porque nosotros las queremos antes de tiempo entonces dice que david había recibido una promesa que él iba a poseer las tierras de los filisteos y que esos pozos de los filisteos iban a ser de él pero david quería agua del pozo de los filisteos antes de tiempo él quería tenía sed él decía si bajo pozo van a ser míos yo quiero tomar el agua ya entonces vemos que hay cosas que aunque aunque dios haya prometido aunque sean para nosotros aunque la promesa está nos va a dar sed y vamos a querer tomar la promesa antes de tiempo y esto nos va a causar problemas esto nos va a causar más sed porque cuando estamos en una espera de una promesa el desierto se pone más hace más presión sobre nosotros pero dios en su misericordia le dio a david agua del pozo de los filisteos leemos la historia de que 22 de los que estaban con david escucharon a david que decía si tan solo tuviera agua del pozo de los filisteos a veces nosotros estamos solos en nuestra habitación y decimos si tan solo tuviera esto aquello si tan solo tuviera esta promesa ahora y nosotros pensamos que nadie nos está escuchando y dios nos está escuchando david pensaba que nadie le estaba escuchando que él tenía sed de esa promesa que quería de esa agua pero dos de los que estaban afuera escucharon y dijeron vamos a traer agua al rey vamos a traer agua al rey y dice que estos dos hombres irrumpieron los terrenos de los filisteos para cumplir el deseo del corazón de david para cumplir la sed de david en ese momento aunque no era el tiempo aún cuando dios estaba diciendo vas a poseer esas tierras pero ahora no dice que dos personajes fueron y entraron arriesgaron su vida a causa del deseo que tenía david en el corazón entonces podemos ver nosotros también que si parece imprudente tomar la promesa antes de tiempo pero también tenemos un dios de misericordia que sabe que nosotros queremos tomar agua antes de tiempo entonces uso a estas dos personas y le trajeron el agua david fue tanto el agradecimiento de david que él no se tomó el agua él dijo arriesgaron demasiado su vida ustedes hicieron esto por mí el que entraba a los territorios de los filisteos en ese tiempo era una muerte total sea nadie se atrevía era como invadir el territorio enemigo y estos dos lo hicieron entonces david de tanto agradecimiento que él tenía que dice que derramó el agua delante del trono de dios no se la tomó entonces nosotros vemos también que algunas veces nosotros pensamos que tenemos sed pensamos pero a veces también es que a causa de servirle a dios nosotros nos tomamos el agua al final simplemente es que nos atrapan las emociones nos atrapan los sentimientos hay un momento de humanidad en nosotros pero si david de verdad hubiera tenido sed se hubiera tomado el agua pero no se la tomó la derramó delante del señor en realidad sólo era un momento una breve tribulación entonces nosotros podemos pasar por ahí y efectivamente dios no nos va a dar agua aun cuando no sea no sea el tiempo aunque no no esté la promesa lista él nos va a dar agua a nosotros en el desierto él va a hacer brotar agua de la peña una vez más para nosotros